Nos tocaba hablar hoy de la presa de Yesa como consecuencia de una interpelación que magníficamente llevó a cabo antes del verano, en aquella época, mi compañero Pedro Arrojo ante la ministra de Transición Ecológica y en la cual se planteaban diversos problemas relativos a esta obra que afecta principalmente a Navarra y Aragón, pero que es exponente también de un modelo de cultura del agua que empieza en el franquismo en los años 50, con una presa ya en su día cuestionable y que generaba incluso malos sueños a su entonces ingeniero jefe, René Petit, y que en el año 2000, en aquellos tiempos donde el hormigón campaba alegremente por sus anchas y que llegó también a temas básicos como el agua, temas de primera necesidad, pues tuvo un momento de agravamiento cuando se decidió de una manera no consensuada y de una manera, digamos, bastante impuesta y sin ningún tipo de diálogo, hacer una obra de recrecimiento para suministrar agua a demanda en lugar de plantear una cultura del agua que tuviera en cuenta las cuestiones que ya en Europa se estaban debatiendo y que cristalizaron posteriormente en la directiva Marco del Agua y respetando también los convenios internacionales de los que España es parte, como el convenio de Arjus. Como decimos, esa presa, hecha sin consenso enseguida, ese recrecimiento, se vio que tenía una serie de problemas. El primer problema fue de cohesión social. Generó una controversia muy importante, tanto en Aragón como en Navarra, con determinados conflictos que cristalizaron, por ejemplo, en detenciones y aquí tenemos que reclamar la memoria de aquellos ocho de Yesa, algunos de los cuales tengo el honor que se siente conmigo en el hemiciclo y que son exponente de un rechazo social que es evidente cuando las cosas se hacen de manera impuesta y sin consenso. Pero no es el único problema. Se generaron otra serie de problemas y es que es posible que el presupuesto de esta obra cuadruplique las previsiones iniciales y lo que acabe de costar todavía está por ver y después se ha generado un grave problema técnico y medioambiental. En materia técnica, porque la presa está situada en una zona geológicamente inestable, como así se han ocupado de decirnos algunas personas pertenecientes tanto a la Universidad de Navarra como a Zaragoza, y aquí hay que hacer mención a Antonio Casas y a Antonio Arechabala, que determinan que haya una crisis de seguridad. Crisis de seguridad que en un principio era negada por aquellos informes de la Administración que apoyaban la obra, pero que fueron cada vez más evidentes en el momento en que esa ladera se movió y además obligó a evacuar dos urbanizaciones próximas, lo cual generó una crisis de confianza en las Administraciones de consecuencias todavía imprevisibles y un riesgo y una alarma. A eso se sumó que estas previsiones de recrecimiento también afectaron de manera muy notable a los pueblos aragoneses del Pirineo, que son los afectados con la presa en materia de expropiaciones, también deforestaciones que incidieron negativamente en la forma de vida de sus habitantes y en las expectativas que podían tener de quedarse en el territorio. En Navarra es conocido que hay una alarma social intensa e inmensa, aguas abajo, por lo que puede suceder en esa presa. Puede que pase o puede que no, pero si pasa, las consecuencias van a ser dramáticas e imprevisibles. Y mucho nos tememos que si no hay un diálogo y un consenso y no generamos confianza, desde luego no se va a calmar ese deseo de la población de saber qué es lo que ocurre aguas abajo. Por todo ello, se han generado diferentes iniciativas por parte de algunas Administraciones y hay que mencionar aquí al actual Gobierno de Navarra, que en sus competencias de seguridad trata de hacer ahora mismo un informe para saber exactamente cuál es el riesgo real que puede correrse en esta presa y qué soluciones se pueden hacer. Insistimos en que la cuestión no es tanto hacer o determinar o acabar las obras de una presa casi coronada, como saber cuáles pueden ser las consecuencias de llevar a cabo el proyectado recrecimiento que supondría llenar la cuota del pantano hasta las previsiones máximas, que eso es lo que generaría un riesgo real, aparte de ser inútil, dada la actual configuración del canal de Bardenas. Por lo tanto, en nuestra moción proponemos una cosa muy sencilla para intentar arreglar todos estos desaguisados que se han ido produciendo a través de una obra cuestionada social y políticamente. Lo primero es abrir un diálogo interinstitucional. No es posible que el Gobierno no tenga en cuenta la posición de gobiernos como Navarra, Aragón, los ayuntamientos afectados de Navarra y Aragón y la ciudadanía en general en términos de escuchar su opinión. A esto nos obliga la normativa medioambiental y esto es una gestión moderna de las grandes infraestructuras. En segundo lugar, hay que promover un equipo de estudio que genere confianza. Ya está bien del actual oscurantismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ya está bien de ocultar información a los ayuntamientos afectados. Ya está bien de que la ciudadanía no pueda confiar en las instituciones que son las que le tienen que dar la seguridad de las consecuencias que asumen por los riesgos medioambientales que generan las infraestructuras. Se deben estudiar urgentemente las actuaciones de regulación en tránsito para prevenir aquellos problemas que pueden generarse si existen nuevos deslizamientos en la ladera. Hay auténtica preocupación en la zona y eso se tiene que ver y prevenir. Hay que detener aquellas obras que no sean estrictamente necesarias para la consolidación de la obra y la prevención de estos problemas. No es posible que, mientras estemos estudiando de una forma prudente y legítima cuáles pueden ser las consecuencias de este llenado, de la forma que hemos expuesto, sigamos saqueando y tirando dinero público en unas obras que puede que no sean necesarias. Estamos hablando de las obras de cola de Sigüés o estamos hablando de otro tipo de obras que, al final, puede que no tengan ninguna repercusión ni ninguna utilidad para la ciudadanía. Y, por último, hay una cosa muy clara. No podemos repetir los errores del pasado. Nos corresponde instar al Gobierno a reformar la legislación y la normativa vigente de manera que no estemos en esta inseguridad, de manera que tengamos unos límites normativos claros para determinar cuáles son las fronteras que no debemos cruzar en el riesgo de las obras como las de Yesa. Así ganaremos todos, ganará la ciudadanía y, desde luego, avanzaremos en la gestión de unas obras públicas más respetuosas con los derechos de todos y de todas. Muchas gracias y nos quedamos.